Hola mi gente, ¿cómo están todos? Ahorita nos encontramos en la playa de Ponce. Pensé que iba a estar solo, como ayer jueves dijeron que estaba solo, que había muchas medusas. Y dije, voy a echarme una vuelta para ver si hoy viernes está solo. Hoy sí hay mucha gente. Ponce 2021. Hay demasiada gente aquí en Ponce. Comiendo, despreocupándose un poco, esto que nos ha traído consecuencias del COVID. Ojalá, pues no pase nada, no rebrote el virus. Ojalá, deseo lo mejor siempre para todos. Ponce, Semana Santa 2021, en El Dorado, Sinaloa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!